Aquí andamos un domingo 5 de febrero del año 2017 Aquí en mi cantina, mi cantina, el Carta Blanca Aquí en Jerez Acatecas Donde nació el Tamorazo, compas Ahí le da una probadita De algo que no se puede quitar, algo que ya es una costumbre y tradición Aquí en Jerez Acatecas Y que ciertos gobernantes lo quieren quitar Y pues no se puede, algo que ya es una costumbre Una tradición aquí en Jerez Acatecas Ahorita son las once y media de la noche De hoy domingo 5 de febrero del año 2017 ¡Jerez! 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 ¡Gracias! 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 Como ven aquí andamos en Jerez Acatecas hoy un domingo 5 de febrero del año 2017 aquí andamos en Jerez Acatecas y pues con este video quiero demostrarles que aquí en Jerez Acatecas no se puede quitar lo que es una costumbre ¿Listo? ¿De dónde vienen o qué? ¿De aquí de Jerez? ¿De dónde vienen? ¿De aquí? ¿De los aro? ¡Jajaja! 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 Acá está el mariachi ¡Jajaja! 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 ¿De los aro? ¡Suscríbete al canal! Acá está Lelit, acá los fresas, o sea, ¿qué pasa estos chavos? ¡Qué piñata! Un saludo ahí para los fresas, aquí está su barra, Lelit, de los fresas. Aquí está el famoso Lelit, aquí en Greza-Candeca. Ahí se mira que están bailando. ¡Suscríbete al canal! Ahí está la Lelit, watch it, ¿eh? Lelit. Creo que seguimos grabando. Hoy es un domingo 5 de febrero del año 2017. Y este comunicado va con mucho cariño ahí para Pepe Pasteles y Fernández Duque. Que no se puede quitar lo que es una costumbre y tradición aquí en Greza-Candeca. Lo que entiendan de una vez. Mi vida, tú y en mi corazón. Lo que entiendan de una vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Pueden pasar? ¿Este pato quiere pasar? ¡Sale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a avanzar! ¡No se puede pasar! ¡Pues sigue mezclando! ¡Que noche va a andar mal! ¡¿Eh?! ¡No se puede que pase mi compa porque hay! ¡A ver esta que horas! ¡No te pasamos volando! ¡Eeeeh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a avanzar para los temas! ¡Gracias! ¿Qué es Chavis? ¡Gracias! 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 ¡Solid. ¡Solid. ¡No! ¡Non intimidated! ¡No! ¡Solid. ¡Ave, sonidos! ¡Ave, fíjense! 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 ¿Cómo andas? 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 en Jerez, Acatecas hoy es un domingo 5 de febrero del año 2017 y aquí andamos en Jerez, Acatecas y aquí andamos en Jerez en Jerez y aquí andamos en Jerez vamos a dar una vuelta aquí en Jardín a ver qué se mira está calmado alrededor la mía está aquí en la esquina del jardín pero bueno un saludo, manden un saludo manden un saludo donde quieren mandar va a salir de YouTube y aquí andamos en Jerez, Acatecas hoy es un domingo 5 de febrero del año 2017 y aquí estamos aquí en Jerez, Acatecas puro, puro party digo pues mientras esté la gente gustando que no andan regando pues está bien ya el que la rega va para arriba que se lo lleven a la cárcel ahí estamos de acuerdo pero mientras la gente está gustando pero mientras la gente está gustando pues por qué digo está toda madre aquí vamos a dar una vuelta a una fardín vamos a ver qué se mira para que miren ahí la raza y ahorita son las 11.46 11.46 ahí me vine a dar la vuelta una vuelta al jardín para que miren para que miren lo que hay lo que se ve cómo es un domingo aquí en Jerez, Acatecas ahora está suave ahora no está muy frío otra vez está muy frío y yo no ahora está suave yo ahora no sé no sé qué pasó que pues los dejaron pisquear no sé porque no dejan Brujo Bar creo que proseguimos nuestro camino seguimos nuestro camino ahí voy a me cansé ahí vamos, ahí vamos vamos a darle a acá para regresarnos por otra esquina ya un tal desmadre y este video va con mucho cariño ahí para toda la sí pues toda la raza la gente de la Unión Americana todos los mexicanos que radican en la Unión Americana y que tienen ganas de estar acá en Jerez pues para que miren cómo cómo está el ambiente aquí en Jerez, Acatecas cómo es un domingo ya en el año 2017 aquí es la Bárbara ahí está la paro coraje aquí estamos en la Bárbara Dupar aquí en Jerez, Acatecas creo que vamos a darle un poquito para adelante ¿qué va, amigo? vamos a seguirle a ver qué se mira para acá ya son las 11 11.50 van a ser aproximadamente las 12 y ya llegó la placa a ver si no quita la raza ¿qué vale, listo? listo ahorita si la placa anda quitando a la gente ahorita lo vamos a agarrar en la movida cosa que no deben de hacer mientras la gente esté gustando bien cosa que no deben de hacer ahí está la chota ahí está la chota no sé si van a parar pero ahorita lo vamos a agarrar pero ahorita lo vamos a agarrar se están parando a la gente a la gente que está pesteando no sé si van a pasar pero esto es super pero ¡Gracias! 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 La número uno, ¿dónde querés? ¿Dónde está? Listo, listo.